¿Qué hizo Axel en contra de tu hijo? ¿Qué hizo? Pues nada más lo aventó de la ventana de la recámara de Axel. ¿Qué? Así es, lo fracturó. ¿Cómo que lo aventó? Sí, lo aventó, mira. ¿No fue un accidente? No, no, ellos estaban, este, subió Axel a la recámara de mi sobrino. Mira, me contó a mí mi hijo, cuando yo ya llegué al hospital y lo vi consciente, empecé a platicar con él, me comenta que subió a jugar, estaba jugando en el cuarto de Axel. Entonces Axel lo vio muy furioso, lo empezó a aventar, le empezó a pegar. Y lo empezó a empujar, 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 hasta que llegaron a la ventana y lo aventó Rocío. De un segundo piso. Así es, dos metros de altura Rocío. Entonces yo, esta situación a mí ya me tiene mal, porque lo peor es que mi hermana dice que solamente fue un juego lo que pasó. Que es la mamá de Axel, Alejandra. De mi hermana Alejandra. Ella no quiere darse cuenta que mi sobrino hace las cosas tan graves sin medir los peligros Rocío.